A la joven se lo hago de gracias, a la vieja se lo doy compra'o La joven me gusta más cuando yo estoy desacatado Pero la vieja es que me resuelve todo lo que yo he deseado Me vi en coro con la joven y nunca la reclamo'o Y es que la joven me gusta, pero me gusta más money La joven me lo hace bien, pero me gusta más money A ver si vena bien, pero me gusta más money Pero me gusta más money, pero me gusta más money La joven me lo hace bien, pero me gusta más money A ver si vena bien, pero me gusta más money Pero me gusta más money, pero me gusta más money Porque me busco mi cuarto, casi todos me tienen demás Buscando que mi amor tenía todos los problemas Si acaso no te mates porque saliste de suerte Y si me meto en problemas la vieja me lo resuelve Porque le resuelvo bien cuando estamos en la cama Si pasan horas y dos meses por mi Twitter me llamo Busca todo lo que quiero, todo lo que yo deseo Si me ves pensativo me busco todo lo que quiero La joven me gusta, pero me gusta más money La joven me lo hace bien, pero me gusta más money A ver si vena bien, pero me gusta más money Pero me gusta más money, pero me gusta más money La joven me lo hace bien, pero me gusta más money La joven me lo hace bien, pero me gusta más money A ver si vena bien, pero me gusta más money Pero me gusta más money, pero me gusta más money Pero me gusta Malmoney Pero me gusta Malmoney Pero me gusta Malmoney La joven me lo hace bien Pero me gusta Malmoney Pero me gusta Malmoney Pero me gusta Malmoney Amaury el maestro El From TCK Anabel de la Cruz Dramo la merma Los tigre stars Mundito Omar Gómez Lo transformé Tip is gone Walgir el From TCK Anabel de la Cruz Y es que la joven me gusta Pero me gusta Malmoney La joven me lo hace bien Pero me gusta Malmoney Pero me gusta Malmoney Y es que la joven me gusta Pero me gusta Malmoney Pero me gusta Malmoney Pero me gusta Malmoney Money 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 Money, money, money.